Hubo un hecho de vandalismo. ¿Es la primera vez que pasa algo así en el ferro? No, no, ya pasó ya, con el ventilador. Que robaron adentro, la cancha bocha. ¿Y eso del ventilador cuándo fue? No, hace como... Hace bastante. Dos o tres años, sí. Bueno, ¿ahora qué se puede decir? ¿Vandalismo o una travesura? Qué sé yo. ¿Cómo decirles? Acá hay gente todo el tiempo, generalmente, entran, salen. Bien, ustedes se fueron qué día y volvieron y se encontraron con la situación. El domingo a la tarde estaba el inodoro. Y el Checho vino, vino la chica a limpiar y vino al baño, a la que limpia y era la noticia que faltaba, le olvidé, él comió el inodoro. Es en el baño de damas. Sí. Bien. Bueno, y anteriormente, hace un tiempito, alguien había hecho también una hazaña en el baño de al lado, que es de caballeros. Sí. Y ahí, ¿qué fue? ¿Ensuciar nada más? ¿O también se robaron algo? No, ahí no. En sus ciudades inscribieron la pared ahí. Era un curis, no sé. Lo importante es que este lugar cuenta con medidas de seguridad, tengo entendido, por delante y por detrás. O sea, siempre está cerrado. Sí. O sea, que tiene que ser alguien que puede saltar, que puede llegar, que sabe hasta cómo llegar. Para mí... Nosotros comentamos que es uno que viene al club. ¿Sabe los movimientos? Sí. Bueno, lamentamos la situación, queríamos hacernos eco de lo que pasó. Y bueno, si alguien por ahí ve que aparece algún elemento de este tipo en su casa, que, bueno, tengan en cuenta que puede ser el de ustedes. A lo mejor todavía lo recuperan. Sí. ¿Hicieron denuncia? Hicieron una expresión. El Gaby en presa. Pero... Quedó todo ganado. Bueno. Qué sé yo. Qué más contarles, porque... Yo estuve el domingo acá y cuando el lunes vine a trabajar, me encontré con esa noticia que había un robado inodoro, y inodoro, lo digo. Sí, inodoro. Bueno, realmente es una hazaña, un hecho de maldad, digamos, porque como todo cuesta mucho, pero sabemos que a las instituciones por ahí mucho más, porque hay muy poca gente que se pueda comprometer hoy por hoy a hacer el mantenimiento, a comprar las cosas, a dejar su tiempo, y sobre todo, bueno, hay que juntar para pagar. Sí, cuesta. Bueno, porque todo... Trabajar y trabajar acá, usted ve que se ha hecho mucho acá en el club. Se avanzó mucho este tiempo, sí, realmente. Qué más esas cosas, no sé, lo entiendo. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio, muy amable. Gracias. Gracias.